¿Cómo conociste tú a tu marido? ¿Cómo conociste a tu pareja al amor de tu vida? Ay, eso fue tan gracioso. Es decir, trabajaba en el humoresque yo y antiguamente en la revista llevaban orquesta en vivo. Y él era bajista. ¿Músico el hombre? Músico, sí. Bajista. Y resulta que empezó a tirarme los... Los churrines. Los churrines ahí, me miraba mucho. Y a mí lo que me gustaba era los ojos azules que tenía. Primera vez que yo tenía un admirador de ojos azules. Siempre ojos negros. Según me contó, después inclusive me la entregó. Teníamos... Porque en los teatros ponen la fotografía de los artistas. Claro, en el... ¿Cómo le llaman? En el frontis. En el frontis, ahí ponen. Y él se robó una foto mía. Jugado, o sea, jugado, jugado, enamorado. En la marquesina, porque harían la foto. Y él se robó una foto mía. ¿Y es? Y yo ni me conocía todavía. Pues si fue en Valparaíso, donde yo estaba en el Teatro Premier, ahí colocaban la foto en las marquesinas. Y él un día entró a hablar con otro compañero, según él me encuentra, y vio la foto y dijo, No, esta mujer a mí me encanta. No, esta mujer tengo que conquistármela. ¿Y conocerte? ¿Alguna cosa física? No, por la foto me conocía. Y pescó la foto y se la robó. Y yo no lo pescaba. Yo partía, me iba a tomar mi micro para la casa. Y no, y no había caso. Y un día salimos con el yerquito al centro. Ya. A comprar, no sé qué. Y él me acompañaba. Ya después nos empezamos ya a juntar, ya a pololear. Pero pasó harto. ¿Pololeo afuera? Pololeo afuera. ¿Pololeo afuera? Claro, pero pololeo nomás. Pololeo normal. Sencillo. Ya se me había olvidado hasta cómo besar. Ya, para. Te lo juro. Ya, a otro perro con ese hueso. En serio, porque no. No. Nada de perro de hueso. Le estoy contando. Te estoy, te estoy, te estoy contando. ¿No me estás engrupiendo? No, tú, tú me estás engrupiendo a mí. No, tú me estás engrupiendo a mí. ¿Cómo que en cinco años no diste un solo beso? No, 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 no. ¿Nada? Nada. ¿Ni un toqueteo, ni una encuestión, ni un piquito, nada? Estaba traumada total, no quería nada con los hombres. Yo por poco no me vuelvo mariposa. Por un centímetro. No quería saber nada con los hombres. Nada. La había sufrido, pero toda. Y más que dedicar a mi hijo y a mi mamá. Chao. Pega hijo mamá. Sí, pega hijo mamá. Y total que llegamos con el niño a la casa. Y está mi mamá, él muy instalado en la casa, conversando con mi mamá. Y a mi mamá le cayó bien al tiro. Simpático. Que era muy agradable, muy simpático, Alejandro. Muy agradable. Y le digo, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Ah, no, vine a conversar con tu mamá, me dice. Ah, me dice. Ay, qué caballero más simpático, me dijo mi mamá. Y por Dios, sí, me encanta, me encanta. ¿Te gustaba más a tu mamá que a ti? Yo le digo, pero mamá, ¿usted sabe quién es? Sí, pues yo sé que es tu pololo. Ya le había contado a mi mamá. Fue una cosa así como ir a pedirle la mano, pedirle permiso. Se adelantó, hombre. Claro. ¿Cuánto tiempo coloviaron antes de casarse? Tres años. ¿Te acuerdas cómo fue el matrimonio? No, fue piolita. ¿Piolita? Sí, piolita y apuradito. Apuradito porque yo tenía que ir a trabajar. ¿Por qué no tuvieron más hijos? No, yo no quise tener más hijos. ¿Por qué? No, es que el parto mío fue... Fue, imagínense, el año 71. Estábamos listos para llegar al 73. No había nada de nada en los hospitales y en Antofagasta. ¿Nada? Nada. Y a sangre pato lo tuve. Sin anestesia, sin nada. Sin nada, no había anestesia, no había nada de nada. Se armaron una linda familia. Sí, una linda familia. 31 años que tú vivías. Bien vivido. Bien vivido. Bien vivido. Te quiero poner esta canción. Ay, perdón. Tú tienes puros secretos ahí. Sí, pero son secretos que son súper lindos. Mira cómo hay. Sí, en realidad que sí. Ay, sí, esto lo tocaba todos los días en su bajo. Lo en gine. Uy, le fascinaba esto en su bajo, lo escuchaba todo. Un fanático llorero, ¿verdad? Pero fanático. Cuando se conmemoraba la muerte de él, lloraba. A mí me impresionaba como tanto. La vallada.